Muy buenos días, a esta hora nos trasladamos al Panteón Nacional con Baker Díaz con información de interés. Adelante. Así es, Lady, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Panteón Nacional. Y como puedes observar, a través de las pantallas de venezolana de televisión, el tricolor nacional se viste de fiesta el día de hoy. Señoras y señores, buenos días. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de izada de la bandera nacional y ofrenda floral con motivo de conmemorarse el Día de la Resistencia Indígena. Entrega de la bandera nacional al ciudadano, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Por el ciudadano general de división, Endes Palencia Ortiz, viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz. Y este a su vez, a las feras mayor, Oneiber Bracho Aragón, de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Parte de los honores que hasta ahora le rinden al tricolor nacional con motivo a celebrarse el Día de la Resistencia Indígena. 531 años de esa lucha de los pueblos indígenas contra el colonialismo. Como pueden observar, a través de las pantallas venezolanas de televisión, es parte del acto protocolar a esta hora desde el Panteón Nacional. Recordemos que este lunes, el 12 de octubre, se conmemoran 531 años de la resistencia indígena. Lucha contra la hegemonía opresora, colonialista, responsable del genocidio más grande de la humanidad. Parte de los honores militares. Y es que a propósito de esta fecha, las autoridades del gobierno venezolano, así como también integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el día de hoy se dieron cita en el Panteón Nacional, conmemorando estos 531 años de la resistencia indígena. Parte de las autoridades que hacen acto de presencia a esta hora en el Panteón Nacional, el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, acompañado a su vez por la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, así como también la vicealmirante César Bautista, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. También nos acompaña el ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, y el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, General de División, en Despalencia. Parte de las autoridades que a esta hora hacen acto de presencia en el Panteón Nacional, como pueden observar, a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, recordemos el día de hoy, 531 años de la resistencia indígena. Parte de lo que ocurre a esta hora... ...desplazamiento de la bandera nacional hasta el asta principal del Foro Libertador, por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, acompañada por las autoridades presentes en este acto. Atención, firme, al hombro, ¡ar! Parte del desplazamiento de las autoridades con el tricolor nacional, recordemos el día de hoy, la izada de la bandera, inicia para conmemorar estos 531 años de la resistencia indígena. Recordemos parte de las autoridades que se desplazan a esta hora para realizar la izada de la bandera. Vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe, Remipio Ceballos y Chazo. Por supuesto, recordar también el compromiso por parte de la revolución bolivariana desde la llegada de la revolución son más reconocidos. Tomados en cuenta los pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, y el día de hoy forman parte de las diferentes políticas públicas que ha implementado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Ejemplo de inclusión, así es la revolución bolivariana. Este lunes, el 12 de octubre, Venezuela está de fiesta celebrando 531 años de la resistencia indígena. También se ha sumado a este acto la ministra del Poder Popular para los pueblos indígenas, Clara Vidal, también llevando su mensaje a cada uno de nuestros hermanos indígenas que forman parte de esos aborígenes, de esas personas que lucharon en contra del colonialismo. Hoy están los pueblos indígenas en una sola organización popular, están defendiendo sus derechos, y eso, por eso, el día de hoy se conmemora también esta lucha por la resistencia indígena. Recordemos también que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de sus diferentes políticas públicas en materia social, ha incorporado a los pueblos originarios. Recordemos en esta actividad que también nos acompaña 31 brigadas de infantería mecanizada del ejército bolivariano, así como también la banda marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes son los encargados el día de hoy también de rendirles honores a los pueblos indígenas que hace 531 años lucharon en contra del colonialismo. Observan a través de las pantallas venezolanas de televisión parte del acto protocolar que se realiza a esta hora desde el Panteón Nacional. También importante destacar que nos acompañan hermanos originarios también de diferentes estados del territorio nacional. Hoy Venezuela está de fiesta. Esta actividad que está encabezada por el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, la ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas, Clara Vidal, la vicealmirante Celcia Bautista, ministra del Poder Popular para Servicio Penitenciario, también observamos al ministro del Poder Popular para el Turismo y a su vez el encargado de entregar la bandera. El día de hoy el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz General de División en Despalencia. Ahí lo tienen, a través de las pantallas venezolanas de televisión totalmente en vivo. 6 y 2 minutos de la mañana es parte del desplazamiento del tricolor nacional. Ya que será izado, por supuesto, conmemorando 531 años de los pueblos indígenas. Importante destacar y recordar el compromiso asumido por el Ejecutivo Nacional a través de todas sus políticas públicas que ha establecido justamente para defender los derechos humanos de los pueblos originarios. Cada 12 de octubre Venezuela conmemora el Día de la Resistencia Indígena para reconocer la vida de esos hombres y mujeres aborígenes que lucharon durante el periodo de colonialización de América. Más de 5 siglos de descubrimiento de América y, por supuesto, el día de hoy vemos, a través de nuestras pantallas, cómo celebran, por supuesto, 531 años de la Resistencia Indígena. La ciudadana Clara Vidal, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Observa también lo que es a esta hora la izada de la bandera por parte de las autoridades del Gobierno Nacional que se dieron cita el día de hoy en el Panteón Nacional. Ministra del Poder Popular para los Pueblos, para los Servicios Penitenciarios. El ciudadano Ali Padrón Paredes, ministro del Poder Popular para el Turismo. El ciudadano mayor general, Guixtor Chorio Andrade. Segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el ciudadano general de división, Endes Palencia Ortiz, viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Interpretado por la banda marcial Pedro Elías Gutiérrez de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, dirigido por el sargento ayudante Isaías Farfán. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Ur! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. ¡Gracias! 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 Acto cultural, gran expresión intercultural de los pueblos. Danza del pueblo yecuana. Este baile es una innovación ceremonial para bendecir los cultos, la tierra y la cosecha. Se realiza anualmente cuando se termina de tumbar los conucos. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 al comandante Hugo Rafael Chávez Fría, nos tomó en cuenta y hoy los indígenas en Venezuela tenemos derechos establecidos en la Carta Magna en un capítulo especial y en otras leyes que fortalecen nuestra identidad como lo es nuestra Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Por esta razón, en su memoria, ratificamos hoy nuestro apoyo incondicional a la revolución bolivariana, a cada uno de los esfuerzos que realiza nuestro pueblo indígena en toda Venezuela. Hoy, con la danza del mare mare, con nuestro acto cultural, nuestro ritual del pueblo yecuana desde el Estado Bolívar, desde el Caura, con los cantos de los gallones, de los ayamanes, con los cantos de los guasabara, de los pemones, de los yupa, de los guayú, de los pumés, de los cuiva, de los guarados, tenemos hoy ese reflejo de esa verdadera resistencia, de la esencia del poder originario, de la esencia de que nuestros ancestros, de nuestros héroes, de nuestras heroínas están hoy presentes en cada uno de nuestros rostros, en cada uno de la mujer indígena, en cada uno de los rostros de los hombres, de los niños, de las niñas, que gracias a la revolución bolivariana, sin duda alguna, podemos decir que tenemos patria. Hoy, tenemos una nueva batalla, quizás muy parecida a la batalla contra el colonialismo, durante la invasión a nuestro territorio, a Biayala, nuestro continente. Hoy la batalla es también luchar contra un nuevo colonialismo. En Venezuela, hoy la batalla, también los indígenas nos ponemos enfrente para defender nuestro territorio, para defender nuestro exequivo. Por eso, cada uno de los esfuerzos que realizan nuestros pueblos indígenas, de la batalla, del día a día, de la transmisión de nuestros saberes, es la garantía de la identidad y de la permanencia, por más de 500 años más, nuestros pueblos indígenas, en especial en Venezuela. Nosotros tenemos en nuestro territorio 44 pueblos indígenas, de los cuales tienen cada uno sus idiomas, su cultura, un territorio amplio. Muchos venimos del agua, otros venimos de la sierra, otros de la sabana, de los morichales, otros de las costas, otros de la serranía. Cada uno con una cultura totalmente distinta. Y justamente allí, la revolución bolivariana otorgó ese reconocimiento al derecho, y a la cosmovisión y a la diversidad cultural que tenemos los pueblos indígenas. Finalmente, y en este instante, cobra vigencia las palabras del cacique huayqueipuro, cacique caribe, el cual nos honra por llevar en nuestra sangre, esa sangre guerrera de huayqueipuro, de apacuana y de todos nuestros guerreros y guerreras de Urimare. Quien antes de morir en 1568, al ser traicionado y quemado, dijo, vean morir el último hombre libre en esta tierra. Aquí somos gente, aquí nadie se rinde, y estos jóvenes, quienes crecen y contribuyen a crear esta patria libre, son constancia de que Chávez dejó la patria para los indios, para nuestros hermanos afro-venezolanos, para todos y para todas, para nuestros hermanos campesinos, y que hoy honramos a todos aquellos que con su sangre nos legaron el arte de la resistencia. ¡Viva el estirpe guerrera de nuestros ancestros! ¡Viva la huella de la fuerza de la esencia que sigue insurgiendo en nuestros pueblos! Hermanos, hermanas, seguiremos juntos construyendo la patria, que soñaron nuestras heroínas, nuestros héroes, Chávez, el Libertador y Simón Bolívar. ¡Que viva Chávez, que viva Nicolás Maduro y que vivan los pueblos indígenas! ¡Muchísimas gracias! Bien, escuchaban declaraciones a esta hora de la ministra del Poder Popular para los pueblos indígenas, Clara Vidal, quien hacía un resumen sobre lo que fue esa lucha de los pueblos indígenas. Desplazamiento de las autoridades hasta el mausoleo del Libertador. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Arr! Observan a través de las pantallas venezolanas de televisión, ahora el desplazamiento por parte de las autoridades hasta el mausoleo del Libertador. Recordemos, la ministra del Poder Popular para los pueblos indígenas, acompañada del vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, también la vicealmirante Celsa Bautista, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. A su vez, por supuesto, el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y cuadrantes de paz, general de división, Endes, Palencia. Un acto muy emotivo, recordaba la ministra del Poder Popular para los pueblos indígenas, Clara Vidal, este resumen de lo que fue la lucha de los aborígenes para dar frente a esa batalla en contra del colonialismo. Y, por supuesto, lo que significó el genocidio más grande de la humanidad. La izada de la bandera nacional para conmemorar 531 años de la resistencia indígena este 12 de octubre. También la lucha contra la hegemonía opresora colonialista responsable de actos inhumanos en contra de los pueblos indígenas. Recordaba la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el reconocimiento que han tenido los pueblos indígenas en Revolución Bolivariana, destacando también que han sido incorporados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un capítulo solo para reconocer y valorar a nuestros pueblos indígenas. Agradeció al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela justamente por esta inclusión, por llevar ese mensaje de amor a todos los espacios del mundo. Venezuela es referencia de inclusión, de respeto, de garantía por los derechos humanos. Importante destacar también que al cumplirse 531 años de la resistencia indígena, diferentes representaciones de distintos estados del país se dieron cita el día de hoy en el Panteón Nacional justamente para celebrar estos 531 años. Recordemos que el día de hoy también nos acompaña la banda marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. ...que pasa los retos contrajes del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, y ante los retos simbólicos del cacique Huacaipuro y la cacica Pacuana, ...o motivo de conmemorarse el Día de la Resistencia Indígena. Será colocada por la ciudadana Clara Vidal, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. El ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Municipal. El ciudadano coronel Yosnel Peraza Machado, contralor general de la República encargado. La ciudadana viceadmiranta Celsa Bautista, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. El ciudadano Aldín Barón Paredes, ministro del Poder Popular para el Turismo. Y el ciudadano mayor general, Luiz Tor Chorio Andrade, segundo comandante y jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos parte de las actividades protocolares el día de hoy para conmemorar 531 años de la resistencia indígena. Vemos a las autoridades rindiendo honores al padre de la patria, Simón Bolívar. Recordemos que solo en Revolución los pueblos originarios han tenido reconocimiento y por supuesto han destacado en esta actividad la labor y esa lucha en contra de la colonización. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado por la banda marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, dirigido por el sargento ayudante Claudio Mayora. Atención presente, ¡Atención presente! ¡Atención presente! Atención presente! Atención presente! Atención presente! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!